Tengo un grupo de 8 chicos, todos de acá de Santa Clara, de la edad de 14 a 16 años. Está integrado por Gabriel Hernández, Hernán Ceballos, Ignacio Iturres, Valentín Sarmiento, Rodrigo Heredia, Agustina Córdoba, Rocío Macino y Tiziana Salera. A los chicos se les va enseñando lo que uno va aprendiendo, se los va capacitando para el día de mañana cuando tengan 17, 18 años y quieren seguir la carrera para esta profesión de ser bomberos, tienen las puertas y pueden seguir. Y si no, bueno, esto les queda como una enseñanza que el día de mañana les puede servir como ayuda, tanto la vía pública como su casa, todo lo que es la parte bomberil que se les enseña a los chicos el día a día. Se les da teoría en base a lo que nosotros sabemos y hemos aprendido y prácticas también. Y hemos hecho algo de rescate vehicular, algo de fuego. Hemos arrancado a partir de 13 años para tener más o menos un grupo de chicos como para poderlos manejar, porque ya con distintas edades ya se tiene que trabajar de distintas formas. Con el tema de las inscripciones, bueno, es conmigo, yo se le entrego una planilla, se le piden unos datos, se habla con los padres, no, es gratuito, no es ningún costo. Y ahora, bueno, todavía no tenemos abierta la inscripción. No sé más o menos cuándo se abrirá bien otra vez la inscripción. ¿Superó las expectativas después de lo que fue ya estos casi tres años que llevan como cuerpo bombero? La verdad que sí, porque no pensamos una respuesta así como esta, de tener al abrir la inscripción en octubre y noviembre, cuando se empezó a ver esto, de tener la cantidad de chicos que tenemos ahora, hoy en día.